Hola, ¿cómo están amigos y amigas de YouTube? Y bueno, el día de hoy estoy muy feliz de traerte otro nuevo videíto aquí en este canal. No te olvides de suscribirte y dejar un gran like. Así que vamos a comenzar. Hoy te traigo una receta de un ungüento que es para mí milagroso. Es un ungüento termogénico que nos va a permitir, no sé si a ustedes les ha pasado esas ocasiones, aunque tú seas, ya sea de complexión un poco robusta o delgada, pero a todos nos ha pasado que tenemos un evento al día siguiente y el famoso vestido no nos entra o la prenda a la que vamos a usar no entra. Por más que nos esforcemos y usemos alguna faja, no nos sentimos a gusto. Así que yo te traigo un ungüento que te va a permitir de un día para otro reducir a que puedas lucir tu prenda al máximo y sentirte bien cómodo y bien cómoda. Así que vamos a comenzar. Y este ungüento es efectivamente comprobado por mí. Aparte de que te vas a sentir más ligero y más desinflamado, te vas a poder mover con soltura, sin la necesidad a veces de usar esa fajita que bueno que nos incomoda, nos aprieta los intestinos y a veces ni podemos comer bien. Así que prueba este ungüento, estoy segura que te va a encantar. Los materiales que vamos a usar son bien sencillos. Los tenemos todos en casa y son caseritos. Eso es lo mejor. Vamos a usar una cucharadita de jengibre rallado. Yo aquí lo tengo, no sé si lo puedan alcanzar a ver. Y también una cucharadita de cáscara de naranja. Esto huele, huele delicioso. Yo lo estuve haciendo con el típico rallador. También vamos a usar el famoso aceite de coco que ya tenemos probadas todas sus propiedades. Este aceite de coco yo lo conseguí en una tienda grande de almacén. También es orgánico y extra virgen, pero tú lo puedes usar el aceite de coco que tengas a la mano. También vamos a usar de este plástico como antiadherente para los alimentos. De este que se estira. Y es todo. Vamos con la elaboración. Bien, de este lado yo ya comencé a rallar con mi rallador así caserito, lo que es la cáscara de la naranja. No tienen ni idea de cómo huele esto. Huele delicioso. Pero aparte nos sirve como aromaterapia antiestrés porque despide un aroma riquísimo. Para la parte del jengibre yo ocupé un pedacito que ya estaba seco. Sí voy a requerir dos cucharadas, pero se me ocurre la verdad. Aparte de rallarlo ya tengo aquí como una cucharada rallada. Tengo aquí lo que es la naranja y el jengibre. Y bueno, esto lo voy a combinar. Huele delicioso. No tienen ni idea. Voy a usar jengibre molido. Vean el precio. O sea, está muy accesible. Si ustedes lo tienen cerca de su localidad, una de estas de especias, existe este jengibre molido. A mí se me hace mucho mejor que el jengibre rallado porque va a penetrar más en las capas de nuestra piel. Así que vamos a usar una cucharada generosa. Ya que yo solamente la voy a aplicar en esta parte que es el talle de aquí hacia abajo. Si tú quisieras aplicarla en la parte de las piernas, que de repente es algo que también depende del modelo del vestido que tú vayas a usar. A veces también no nos entra tan fácil o nos sentimos muy incómodos o es ahí donde no nos entra. Bueno, entonces vas a duplicar la cantidad de los ingredientes que te estoy mostrando. Y del aceite de coco vamos a incorporar una cucharada y media, pero que también sea una cucharada generosa. Ven, aquí tengo el aceite de coco. Como pueden ver, está solidificado. Así que bueno, vamos a meter esto al horno de microondas. A razón de 55 segundos. Chicos, esto está hirviendo, está sumamente caliente. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado en no acercar la cara para que no nos vayamos a quemar. Este es el efecto que necesitamos nosotros en las partes que queremos reducir para poder entrar en nuestro outfit. Porque como tal es un guento termogénico. Esto quiere decir que se aplica de forma caliente y va a elevar la temperatura de nuestro cuerpo. Precisamente el jengibre es un alimento que se debe consumir bastante caliente. Le damos vueltecitas y lo dejamos ahí en lo que se enfríe un poquitito. No frío, lo vamos a aplicar. Lo vamos a poner caliente, pero que lo toleremos porque ahorita está demasiado. Mientras vamos a ir descubriendo la parte en la que lo voy a poner yo. Bueno, traigo esta blusa que es una blusa térmica. Esta blusa térmica lo que hace es que a la vez mantiene el calor. Aparte de que yo me voy a poner esto en el vientre, en esta parte de aquí. Porque es donde realmente a mí el vestido no me queda. Voy a emplayarme. O sea, me voy a literal emplayar con plástico o envolver con plástico. Pero este tipo de prenda hace que el efecto sea mucho más o guarde mucho más el calor. Y bien, aquí es que yo ya descubrí la parte en la que lo voy a aplicar. Voy a incorporar esto en mis manos. A darle un ligero masaje. Y literal voy a masajear toda la parte donde voy a aplicar el ungüento. Vamos a ponerlo en todas las partes donde queramos desinflamar. Pero va a haber ocasiones en las que de este lado, o sea, lo que son las caderas y las piernas. También ahí lo puedes aplicar. Seguir dando masaje. O menos durante unos 5 minutos. Bien, ahora yo tengo este plástico. Corté una cantidad razonable. Y como ven, se prendió completamente. Así que voy a empezar a darle vueltita. Y que quede bien, bien ajustado. Pues sería lo más idóneo. Voy a empezar a cubrir toda esta parte que emplayamos. Y con este tipo de blusa térmica, lo que me va a permitir es que se guarde aún más el calor. Y aunado a mi blusita térmica, me voy a poner esta chamarrita para que esté yo así. Todo lo que resta de la tarde y la noche con este plástico y este ungüento. La verdad se los recomiendo demasiado. Es bien efectivo. Yo siento un calor bastante fuerte en la parte abdominal. En la parte donde puse el ungüento. A mi me ha resultado, lo he hecho alrededor de 3 ocasiones para fiestas de navidad. Para algún look ajustado. Y realmente para mi ha sido 100% efectivo. Yo te recomiendo también que el día previo a tu reunión. Si lo estás haciendo hoy y mañana es tu evento. Tomes alguna infusión igual de jengibre con limón. Algunas gotas de limón. Esto te va a ayudar a depurar tu organismo. Y de igual manera, si no tienes jengibre y limón a la mano. A lo mejor un jugo de arándano con té de cola de caballo. O un jugo de arándano con gotas de limón. Esto va a permitir que no retengas líquidos. Y te quede tu prenda al día siguiente espectacular. Así que son mis consejos. Espero que te sirva mucho este ungüento. Para reducir medidas. Para que te luzca la ropa muy muy bien. Y comenzamos este año wellness. Comenzamos este año fit. Así que espero todos tus likes en este canal. Déjame todo tu amor. Y conmigo será... A la próxima.